Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrario a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo cual no hacéis lo que queréis. Mas si os conduce el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, y que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciega, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros a fuerza de discurrir puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón en toda su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si el heno y el campo, el heno del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios así viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque en estas cosas se afanan los paganos. Más sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Estamos en el domingo décimo cuarto después de Pentecostés. Hemos oído el Evangelio y la Epístola, que los dos nos hablan de buscar los frutos del Espíritu, ante todo, y no preocuparnos tanto por las cosas materiales o carnales. No quiere decir que no debamos preocuparnos. Lo que quiere decir es que debemos poner en primer plano nuestras necesidades espirituales. Estas necesidades espirituales son el primer objeto, deben ser el primer objeto de nuestra preocupación, de nuestros trabajos, sin que eso impida que también nos preocupemos por nuestras necesidades. Pero Dios nos dice que si buscamos primero nuestras necesidades espirituales, Dios tendrá cura de nosotros, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a ayudar, y debemos confiar en su providencia. También la Epístola nos habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Es muy importante leer esta Epístola con atención, porque es una descripción de lo que es el Espíritu mundano y una descripción de lo que es el Espíritu de Dios, y debemos saber hacer la diferencia. Y ponernos un poquito en juicio, juzgarnos a nosotros en el sentido de que en qué medida nosotros estamos en esas obras de la carne, en qué medida somos mundanos, queremos saber en qué medida somos espirituales, en qué medida somos mundanos. Pues le damos con atención esta Epístola, las obras de la carne y las obras de los frutos del Espíritu. Y vemos ahí claramente la oposición, que hay dos actitudes muy diferentes, y también podemos compararnos con nosotros y ver en qué medida, pues también estamos a un cierto punto, tenemos esa mentalidad carnal mundana, de la cual debemos liberarnos. Y eso, para esos tradicionalistas mundanos que no se atreven a separar completamente el espíritu del mundo y el espíritu cristiano, están así como entre dos, entre dos, sentados entre dos sillas, y deben saber, aprender, hacer la diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu cristiano. Esa mentalidad de mezclar, a veces de una manera constante, mezclar el mundo con la vida cristiana, es un mal muy grave que ya desde el siglo XIX comenzó a afectar a los católicos que vivían en este mundo que estaba, pues, cada vez más conquistado por el liberalismo, por el espíritu anticristiano que se desenvolvía y que comenzaba a invadir todos los campos de la sociedad, y pocos cristianos católicos tenían la fuerza de resistir, muchos terminaron por habituarse a esta mentalidad, y de ahí salió lo que se llama el catolicismo liberal, que son esos católicos que, en cierta medida, a veces más, a veces menos, quieren conciliarse con el mundo, quieren convivir con el mundo como si el mundo fuera algo bueno. No hablo del mundo como Dios lo hizo, sino del mundo como el pecado y el liberalismo y el modernismo lo han hecho. Ese mundo es del cual debemos huir, y esa mentalidad de conciliación ha llegado a extremidades muy grandes, por ejemplo, el concilio Vaticano II es eso, pero de una manera mucho más grave. Los tradicionalistas a veces concilian, a veces ciertas costumbres un poquito mundanas, algunas distracciones, modas, actitudes, tal vez no tanto las ideas, pero algunas actitudes, y esa es una mentalidad también liberal, pero muchos no lo perciben. Entonces, hay que tener cuidado, hay que autojuzgarse en cierta medida, y se necesita mucha humildad, y también espíritu, mucho espíritu de fe, tener vida de oración, leer, formarse, para que uno, más o menos, empiece a distinguir las cosas. Muchas veces son los tradicionalistas nuevos, son personas que se han convertido a la tradición de poco tiempo, que no ven, que tienen más dificultad, pero a veces ellos quieren imponer su mentalidad mundana a los demás, y consideran que deben darle la lección, incluso a los sacerdotes, diciendo lo que no deben hacer, o lo que deben hacer, y consideran excesivo que un sacerdote les pida que anden, usen sus faldas, las mujeres, que se vistan correctamente, que no usen modas mundanas, y consideran que el padre está exagerando, entonces no es así, ellos todavía les falta mucho por purificar de la mundanidad que han traído del mundo a la tradición, y no lo ven, pero por eso sin humildad no podrán superar esas dificultades. Y también en este Evangelio, nuestro Señor nos sugiere que tener cuidado con la solicitud por las cosas del mundo, debemos, esa inquietud por las cosas del mundo es mala, no se trata de no hacer nada por nuestra subsistencia, por nuestra vida, sino esa inquietud, ese deseo exagerado de cuidar de las cosas del mundo, del dinero, no debe, nuestra vida temporal no debe eclipsar las cosas espirituales, porque si las eclipsa, porque si nos debilita espiritualmente, quiere decir que estamos, tenemos una actitud de solicitud por el mundo, entonces, ciertamente, debemos ocuparnos de muchas necesidades, pero no debe ser de una manera tal, que nos haga perder el sentido espiritual, que nos haga olvidar a Dios, que nos haga perder la confianza en la providencia, el amor a la oración, el amor a la vida espiritual, así que hay que ocuparse primero de nuestra salvación, como dice nuestro Señor muy claramente en el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, así que nuestro Señor lo dice muy claro, buscad primero, y hay muchos que primero buscan sus necesidades temporales, y después sus necesidades espirituales, no es que nieguen que las necesidades espirituales, pero las ponen en segundo plano, y ahí está el problema, o sea, no están negando que tengan necesidades espirituales, no están negando que hay que buscarlas, pero las ponen en segundo plano, y juzgan las cosas espirituales según la mentalidad y el espíritu del mundo, lo cual es un error, debería ser lo contrario, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana debe juzgar de las cosas del mundo, porque están en segundo plano, no estamos negándolas, simplemente las estamos poniendo en su lugar, y también no debemos dejar la lucha por el reino de Dios, por la lucha de nuestras necesidades temporales, sin negarla una, hay que primero poner en primer lugar nuestra salvación, primero debemos luchar por salvarnos, por santificarnos, por purificar nuestra alma de todo lo que no esté bien, esa es la primera lucha, la primera preocupación, así que Dios no nos pide ser pasivos, de ser quietistas, de no hacer nada, pero nos pide primero tener preocupación por las cosas de Dios, y ciertamente esperar en la providencia, pero no dejarle todo a la providencia, como decía San Ignacio de Loyola, decía que hay que hacer todo, hay que esperar todo como si todo viniera de Dios, pero hay que hacer todo como si todo dependiera de nosotros, o sea, no era para nada San Ignacio inquietista, de esperar que Dios haga todo, como esos católicos, que no quieren luchar, que no quieren hacer nada por la defender a Dios y a la iglesia, y tampoco de caer en el exceso de creer que nosotros podemos hacer todo, no, nosotros hay que esperar todo de Dios, como si todo dependiera de Dios, pero hay que hacer todo como si todo dependiera de nosotros, de nuestros actos, después están, bueno, esa es la, en cuanto a la solicitud del mundo, y la confianza en la providencia, pero también está esa solicitud por las cosas espirituales, está la solicitud por nuestras necesidades temporales, que es algo legítimo, pero está en segundo plano, es secundario, no estamos negándolo, simplemente lo estamos poniendo en segundo lugar, y después están, esa solicitud, esa preocupación por nuestras necesidades espirituales, es, hay que pedirle a Dios, es una de las primeras cosas que hay que hacer, no todo de nuestra santificación, no depende, solo de nuestros actos, depende ante todo de la acción de Dios en nuestras almas, por eso se pide esa acción de Dios en nuestras almas, entonces una de las primeras obras espirituales, es la oración, el activismo, es un error, una mentalidad, que es, que está muy ligada a la, a la crisis de la iglesia, al modernismo, es una cuestión de querer, una actitud de querer, este, hacer las cosas espirituales, sobre todo de una manera práctica, todo cuenta de nuestros actos, de nuestras actividades, necesidades, y este, y sin contar, ante todo, con la acción de Dios, entonces, hay que, hay que pedir, que Dios intervenga, que Dios nos ayude, y también nosotros, secundamos, esa, esa acción de Dios, entonces, las necesidades espirituales, son, pues, todas esas obras de fe, verdad, todos los actos, que hacemos, para vivir nuestra vida cristiana, nuestra, incluso, nuestras, nuestras obligaciones, temporales, verdad, pero, las hacemos, por motivos cristianos, no, por motivos puramente, paganos, o mundanos, entonces, si, si un padre de familia, trabaja, que lo haga, como lo hizo San José, verdad, que San José, alimentó a su familia, con un espíritu de fe, no era, por la, el lucro, solo por el lucro, sino, por, por, por cumplir su obligación, su deber, como, padre de familia, protector, del hogar, entonces, nosotros le pedimos a Dios, que, que, que nos dé, todo eso que necesitamos, nuestras necesidades espirituales, así como le pedimos, en el padre nuestro, que nos dé nuestro pan de cada día, pero este pan de cada día, es, ante todo espiritual, y ese, esas necesidades espirituales, son, las que, tenemos, en la, por la, la vida de fe, y el crecimiento, de la, de la virtud, de nuestra vida, de fe, pero también, estas necesidades espirituales, está muy ligada, a los pastores, los pastores, por eso, hoy, que hay mucha, ausencia de sacerdotes, y, crisis de, en, en la iglesia, ya hay pocos, buenos sacerdotes, y por eso, hay que pedir, constantemente, que Dios nos mande, buenos sacerdotes, hay personas, que viven, aisladas, que no tienen, a quien recorrir, pero, tal vez, no se les ocurre, pedírselo a Dios, Dios, Dios no abandona, a esas almas, que buscan la verdad, Dios, siempre les ayuda, y si no les ayuda, es porque no lo piden, porque no lo desean, entonces, todos los fieles, que desean, sacerdotes, de alguna manera, Dios se los va a dar, buenos sacerdotes, y cuál es la misión, de los pastores, de los pastores, en la iglesia, pues es, son, se pueden resumir, en dos, la enseñanza, y la santificación, también está, que, los pastores, tienen que dirigir, dirigir a las almas, pero, lo primero, que hacen los pastores, los obispos, los sacerdotes, es enseñar, y, en segundo lugar, es, la santificación, los sacramentos, la santa misa, y muchos, invierten esto, verdad, es, es una mentalidad, que hoy, es, incluso común, en la tradición, ven en el sacerdote, muchos tradicionalistas, ven en el sacerdote, solo aquel, que dice la misa, pero, que no diga nada, que no nos enseñe, lo que no nos gusta, que no nos, exija, nada, y, entonces, quieren que el sacerdote, haga lo que ellos quieren, eso es un error, en la iglesia, siempre, se ha dicho, que hay la iglesia, Deutschens, y la iglesia, Dichens, Dichens, es la iglesia, que enseña, y la iglesia, que es enseñada, la iglesia, Deutschens, pues, normalmente, deberían ser los pastores, los obispos, los, sacerdotes, y la iglesia, Dichens, es la iglesia, que es enseñada, son los, fieles, en general, entonces, hoy se quieren, algunos tradicionalistas, creen que saben todo, que hacen, ya que porque hablan, un sitio en internet, ya que quieren enseñar, al sacerdote, lo que debe hacer, y no tienen, ni la formación, ni la gracia de estado, la gracia de estado, que el sacerdote recibe, en el momento, de su ordenación sacerdotal, esa gracia, no la tienen los fieles, ni la tendrán nunca, ni la tendrán jamás, como pastores, y la gracia, este discernimiento espiritual, para conocer a fondo, la teología de la iglesia, la fe de la iglesia, entonces, los fieles, deben pedir, sacerdotes, que les den, la enseñanza, y también, los, los sacramentos, la gracia, es, están, es lo que, es el orden, que Dios ha querido, para su iglesia, y, y esa es una de las grandes, necesidades de los fieles, tener buenos sacerdotes, no, sacerdotes, modernistas, no, sacerdotes conciliares, no, sacerdotes, que sirven, a, una nueva teología, sino, los que enseñan, la verdad, y, este, por eso, no, no, basta, que, como decía, que sacerdotes, que dicen la misa, y se limitan, a, hacer una, un sermón, puramente, espiritual, y no tocan, todo aquello, que es necesario, que, que los fieles, conozcan, y no, no solo, las cosas, espirituales, el aspecto espiritual, sino también, aquello, que es negativo, verdad, como los peligros, o las, o el mal, que está presente en el mundo, y en la iglesia, aquello que hay que conocer, para protegerse, hay que conocer, para combatirlo, entonces, es también el objeto, de la enseñanza, de los pastores, así que, uno de los grandes, carencias, de las grandes carencias, del concilio Vaticano II, es que ya no se habla, de los enemigos, de la iglesia, de los errores, que hay que combatir, que los fieles, deben evitar, entonces, ese silencio, ese mutismo, de los pastores, ha hecho, muchísimo daño, porque los fieles, están como indefensos, delante de toda, esta abundancia, de, de errores, y de males, y de herejías, y ya los fieles, se dejan arrastrar, por toda esa, ese diluvio, de males, que hay hoy, en nuestra sociedad, y por eso, el concilio Vaticano II, ha hecho, tanto daño, por ese pecado, de omisión, pero hay que decir, que, en las mis, la misión, de los pastores, de los, de los obispos, sobre todo, es la enseñanza, principalmente, y después, la santificación, entonces, como es concebible, no es concebible, que haya obispos, por ejemplo, que ya no, en la, hoy, en la fraternidad, San Pio X, que ya no advierten, como antes lo hacían, a los fieles, de todos los, errores, y todas las novedades, y todas los, las cosas, que están pasando, en la iglesia, y que conciernen, a los fieles, y que ponen en peligro, sus almas, ellos tienen necesidad, de saber, que está pasando, y contra quienes, hay que tener, cuidado, de quienes, hay que alejarse, esa, callan, hoy, sacerdotes, incluso, en la, la resistencia, la llamada resistencia, que callan problemas, esenciales, verdad, como el problema, de la, de la nueva misa, debemos, o no, ir a la nueva misa, pues no debemos, ir a la nueva misa, es una, necesidad, de prevenir, a los fieles, para evitar, otro tipo, de, personas, de católicos, que están, en una vía, que es peligrosa, no es que, no tengamos caridad, con ellos, que nos recemos, por ellos, pero hay, hay personas, que están, en una vía, imprudente, y que hay que alejarse, de ellos, que hay que, evitarlos, como decía, Monseñor Lefebvre, hay que evitar, esos, esos medios, esos, esos ambientes, en los cuales, se está, dentro de la iglesia oficial, y, y se colabora, con la iglesia oficial, porque la iglesia oficial, ya está, de a nada, al modernismo, entonces, hay que, hay que alejarse, de esos medios, no podemos colaborar, con la iglesia oficial, como, las sociedades, eclesia de, o la fraternidad, san pedro, por ejemplo, que, que han hecho, de la cuestión litúrgica, de la cuestión, de la misa, un problema, una cuestión, principal, cuando, el problema principal, es un problema, doctrinal, antes, que la misa, debemos tener, la fe, y esa fe, está puesta, en peligro, por los nuevos errores, que se difunden, en la iglesia, entonces, debemos, los sacerdotes, deben advertir, a sus fieles, de esos peligros, si no, no vemos, la diferencia, entre las personas, que hay que evitar, y las personas, que, que podemos, frecuentar, es el gran problema, de las sociedades, que están, que han pactizado, con el, con la iglesia, oficial, por eso, Monseñor Lefebvre, nos pedía, de alejarnos, de todos esos medios, de esa gente, y los que han hecho, acuerdos, con Roma, verdad, como, como de todas las sociedades, Eclesia Dei, y hoy, igual, ya, se puede decir, que la fraternidad, San Pio X, está, en el mismo plan, no hay acuerdos escritos, pero hay acuerdos tácitos, y que son, verdaderos acuerdos, no se, en la iglesia, se concibe, que haya acuerdos tácitos, eso se concibe, en la ley de la iglesia, que haya leyes, que no están escritas, pero que son, la práctica, y que son, aceptadas, y recibidas, en la iglesia, y que ya son, parte, como de la ley, y este, y ya están, se puede decir, que en la iglesia, oficial, la fraternidad, San Pio X, ya están, encardinados, porque ya, recibieron poderes, para confesar, para cazar, entonces, ya están, dentro, y esa, ese acuerdo tácito, este, es más que tácito, porque, ha habido declaraciones, dando esos permisos, y ha habido, la, la aceptación, de los, superiores, de la fraternidad, recibiendo, esa, esa delegación, entonces, en la iglesia, no se delega, un poder, aquel que no está, encardinado, es, no se le da, un poder, de confesar, a alguien, que no está, encardinado, y si tiene, ese poder, es porque está, encardinado, tal vez, no esté, encardinado, a, la iglesia, local, sino, directamente, a Roma, pero es lo mismo, están dependiendo, ya, de la iglesia, oficial, están dentro, están, en el sistema, entonces, por eso, los sacerdotes, de la resistencia, deben recordar, esas cosas, y no pueden, dejar que los fieles, poco a poco, se vayan, hundiendo, en, en la fraternidad, San Pio X, y no advertirles, que hay que alejarse, de ellos, a menos, que, la fraternidad, San Pio X, un día, corrigiera, todas esas actitudes, podría ser, pero, no vemos nada concreto, hasta la fecha, entonces, pensemos, muy bien, que, todos estos esfuerzos, que nos pide nuestro Señor, en la vida, cristiana, verdad, en nuestras necesidades, tanto espirituales, como, como, temporales, pues, todo eso, debe ser, de acuerdo, a unos principios, a una fe, y, esa, 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 esfuerzos, pues, es una fidelidad, de toda nuestra vida, todos nuestros actos, y, como sabemos bien, la fidelidad, genera el sufrimiento, y la cruz, genera, esfuerzos, tiene que haber esfuerzos, cuando hay uno, quiere ser fiel, a Dios, a la ley de Dios, a la fe, va a tener que sufrir, es inevitable, incluso, pues, las persecuciones, las contradicciones, los sufrimientos, los esfuerzos, todo eso, este, es la cruz, es la cruz, que viene siempre, junto con aquellos, que quieren, amar, y servir a Dios, amar a Dios, sobre todas las cosas, no son solo palabras, verdad, decir, amar a Dios, sobre todas las cosas, y después, yo me ocupo, más de las cosas, que de Dios, no, amar a Dios, sobre todas las cosas, quiere decir, que realmente, lo voy a poner, antes, que mis necesidades, temporales, que no me voy a excusar, de ir a misa, porque tengo, alguna, cosa temporal, sin importancia, que hacer, hay católicos, tradicionalistas, que hacen, grandes esfuerzos, para tener la misa, dominical, que vienen, de muy lejos, y sin falta, y hay otros, que siempre encuentran, la buena excusa, para decir, que tienen algo que hacer, que tienen un compromiso, una invitación, cosas de ese tipo, entonces, no, la fidelidad, genera, el esfuerzo, y el esfuerzo, es sufrimiento, es cruz, entonces, aquellos, que no quieren, sobrellevar los esfuerzos, y penas, no perseverarán, y están condenados, a, al fracaso, entonces, a menos, que al momento dado, se, reaccionen, verdad, no olvidemos, que ayer, fue la fiesta, de la exaltación, de la Santa Cruz, y hoy es, la fiesta, de los siete dolores, de nuestra, de la Santísima Virgen, pues, esa, exaltación, de la Cruz, nos debe recordar, que, es algo importante, no, tomar la Cruz, aceptarla, reconocer, que existe, reconocer, que yo, debo llevarla, que, que la Cruz, es una, es normal, en la vida cristiana, que no solo, hay que, sobrellevarla, hay que aceptarla, hay, de la parte de Dios, y, y eso forma parte, de nuestra vida cotidiana, para un cristiano, para uno que tiene la fe, por eso, los católicos mundanos, se rebelan, contra la Cruz, y si son, de esa mentalidad, moderna, que excluye, todo sufrimiento, todo esfuerzo, pues, la van a rechazar, o la van a rechazar, de una manera, sin decirlo, pero, en los actos, no la aceptan, no la quieren, entonces, esa mentalidad, del, mundana de hoy, que no quiere saber, de la Cruz, eh, quieren, todo fácil, ¿verdad? esos tradicionalistas, que quieren todo fácil, y que el Padre, debe hacer todos los esfuerzos, pero ellos no, no se dan cuenta, que deben ayudar a la iglesia, que deben ayudar al sacerdote, solo quieren recibir, no ayudan, incluso económicamente, a los sacerdotes, y eso, piensan, que el sacerdote, es un interesado, porque les pide, que den limosna, pero es falso, sacerdote, tiene derecho, a la ayuda, de los fieles, y los fieles, tienen la obligación, de hacerlo, que leamos, los preceptos, de la iglesia, y también meditemos, sobre los dolores, de la Santísima Virgen, tratemos de consolar, a nuestra señora, para que ella, nos dé la gracia, de la fidelidad, la fortaleza, ella sufrió muchísimo, pero no abandonó a nuestro Señor, en su pasión, estuvo al lado de la cruz, no tuvo miedo, de lo que le iban a decir, lo que podían decir, y lo hizo, lo hizo, todo lo que debía hacer, así que, no tengamos miedo del mundo, tengamos miedo, del juicio de Dios, es lo que nos interesa, y por eso, hoy, hay muy pocos, que quieren, seguir la tradición, porque no quieren, no quieren compromisos, no quieren, no quieren, problemas, no quieren persecuciones, no quieren, este, dificultades, quieren estar bien, con todos, no quieren, a veces es necesario, por servir a Dios, pues, a tener que perder, alguna amistad, porque hay personas, que no van a aceptar, nuestra actitud, o nuestros familiares, puede ser, que no acepten, nuestra actitud, pues eso es, seguir a Jesús, en su pasión, como lo hizo, nuestra señora, de los siete dolores, Ave María Purí, y en su pasión, Gracias.